Antes que nazca el día, concédeme el intento de desafiar el ángel que hay dentro de tu cuerpo. Antes que el nuevo día llore su nacimiento, le llamaremos un martes al acontecimiento. Antes que nazca el día y estallen los relojes el fin de la alegría. Concédeme el intento antes que nazca el día y vuelen los gorriones de la melancolía. Concédeme el intento. Antes que nazca el día y estallen los relojes. El fin de la alegría, concédeme el intento. Antes que nazca el día y vuelen los gorriones de la melancolía. Concédeme el intento de desafiar el ángel que hay dentro de tu cuerpo. Antes que nazca el día. Adiós.